Esta es mi vida Mi saldo bien Me encanta y me encanta Amar es bien Si soy querida Y aun sin amor Amar es bien Amar es bien Dejar de estojada La flor delimada Y sigue ella mi anhelo A respuesta salvada Del aura en el giro Mandarle en su cielo Hiciendo la coge Al viento Se va En el aura en el giro Mandarle un suspiro Y si el no la coge Al viento Se va Al viento Se va En el Esta es mi vida Mi saldo bien Y si el no la coge Al viento Se va Al viento Y si el no la coge Y si el no la coge Se va Y si el no la coge Al viento Y si el no la coge Por pensar Por pensar Y si el no la coge Mi saldo bien Pensar en él ¡Gracias! 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 que es el carrujo, y soy yo. En la buena persona, mi doyera, como la playa se acerca nunca a ver, pero en el país y la hermosfera, ya se encuentra, ¡Gracias! Gracias.